¿Cómo elegí la carrera de Redes de la Información? Elegí la carrera de Redes de la Información, básicamente por curiosidad. En el momento en que llegué a Litla, a través de mi madre, sentí que era algo nuevo, desconocido, y algo en que yo me iba a retar a mí misma a aprender cosas que realmente no eran comunes en ese tiempo. Lo que a mí más me gusta, yo diría que me apasiona, que no es algo estático, es algo cambiante. Retador, todos los días tú tienes que aprender cosas nuevas, reinventarte. Actualmente, lidero el equipo de monitoreo y mejora continua del área de servicio de la Dirección General de Aduanas, donde realizamos la monitorización o monitoreo de toda la infraestructura de servicio de la dirección. Dígase, infraestructura física, lógica, aplicaciones. Yo le diría a las chicas que están interesadas, para tú ser parte de este campo, tú tienes que quererlo, tienes que apasionarte, tienes que dedicarte, retarte a ti misma, no quedarte simplemente quizás en que estudies Redes de la Información y ya. En mi caso, yo no me quedé ahí. Seguí estudiando, me hice ingeniera de sistemas, tengo dos maestrías, me he certificado, o sea que no para ahí.